¿Pensaron que me va a poner todo el espectáculo del desfile del 20 de noviembre? Pues no mis hermanos, aquí solamente les dejo este intro para que conozcan y vean las tradiciones de nuestra revolución mexicana Así que, pues opinen ustedes, ¿qué creen a lo que vine? Pues bueno, me encontré esta cacería después del desfile y vine a una tiendita que estaba por aquí muy cerca Y miren lo que encontré, pues miren aquí tenemos varias, varias piezas chidas Así que acompáñame, estamos aquí revisando esta torre giratoria de Hot Wheels Son una chulada, esto sucedió en un pueblito aquí que se llama una ciudad que se llama Zana de Stuxla Nos vimos de visita y encontramos varias piezas, digo la intención fue venir a ver el desfile Pero ya saben, hay que aprovechar después para la cacería Así que encontramos estas piezas chidas y vamos a ver, miren, aquí estamos acomodándonos Miren, encontramos esta Mazda en color verde Con tarjeta recortada Así que no sé cómo llegó hasta acá y miren lo que se ha tomado por aquí Esta de Mega Bloks Pero lo interesante está aquí atrás Es esta Barbie Ups, perdón Ya la tiré Pero no le ha pasado nada Cayó en blandito Sobre esta patineta o este patín Así que ahí tenemos la Barbie Miren este porchecito, como lo ven Está muy chido Cada pieza vale 50 pesos Así que, pues están dentro de lo normal Digo, vamos a aprovechar para agarrar piezas chidas, chidas y coquetas Así que, a ver Miren este de Mega Blok Esta Mitsubishi Tenemos este en color rosadito Que ya lo habíamos tenido A ver No, miren el camino en color verde Está muy chido Más tarjetas cortas Tipo de Europea Por si no sabían En Europa se ocupa este tipo de tarjetas No es porque no quieran reducir la tarjeta Sino es para evitar la contaminación Más que nada con esto Miren este es Subaru Subaru, perdón Está muy chido, eh Está súper deportivo Y muy chido Este Jeep también Miren otro Mega Blok Acá tenemos un poquito más Tarjetas cortas también Miren qué chulada Otro Subaru O Subaru Ahora en color blanco Tenemos la versión gris y blanca Así que ahí están, miren Ustedes dicen Ustedes opinan Y Pues bueno Aquí vamos Viendo qué más sale Miren qué bonito El arte de estos vehículos Pero pues al final del día Tenemos que Encontrar lo que nos gusta Miren esta tarjeta Este es String ¿Eh? Es String Gate Corvette ¿Cómo lo ven, eh? Este está muy chido Y sobre todo se ve bien En esa tarjetita corta A ver, miren Hay más Tenemos más por aquí Y Miren Este es el camino En este arte Que era multicolorido A ver Aquí tenemos un poquito más A ver Qué más les puedo decir La verdad Sí me divertí aquí En el desfile Viendo Viendo Todo Todos mis Hermanos Desfilando Desfilando aquí Desde un niñitos Hasta los De la tercera edad No quisiera decir Ancienitos Porque también Ya voy para allá Así que Pues bueno Aquí tenemos Unas San Blas Miren Estos trailers Creo que ya estoy dando vuelta Y dije No, pero no había visto esta Esta que está aquí Para mostrárselas Miren Qué bonito arte De este camión Unas montañas Todas heladas Ahí Con nieve Está muy chido El avioncito Algunas fantasías Ya saben Que esto es lo que Predomina las fantasías Es imposible evitar En Hot Wheels Todo el montón de fantasías Pero bueno Miren Una de hora Es la típica En tarjeta corta Un autobús Ahí está El Cadena Civil En azulito Ups Ya tiene esta Van blanca Que también La vimos Bastante tiempo Colgada También está aquí Ya está Esta vencida Desde el ganchito Pero bueno Aquí tenemos Un poquito más Aquí tenemos El carrito De golf Es para poner La pelotita Ahí está Otra van Bueno Ahí está El clip De los billetes Para tipo cartera Pues bueno Miren Ay Qué bonito Full score Una chulada ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo lo ven? Está muy chido Ahí está Miren Este Charger Este Charger Está muy chido Ahí está El carrito De golf Perdón Para poner La pelotita De golf Esta Jeep Y Miren Este Alfa Romeo También Un batimóvil Este Pontiac Miren Qué bonito Y se le dimos Vuelta Ah Miren La Dapsun ¿Vieron? Ahí está La Dapsun Obviamente No es el Super Pero pues Aún así No deja de ser Bonita Ese color Y fíjense Que yo lo he puesto Y se Tiene eso Como colores Tornasol Porque Tiene un color Muy brillante Toda la Tempografía Que le pusieron Y se ve Así Tornasolada No sé Si se lo alcanzan A ver Miren Ahí está Ahí está El Cádiz Acevil También Ahí está El Rory Que ese fue Super Hace un Tiempecito Miren Qué bonita Está con Toda la Tempografía De Golf Qué chida Está muy chida El Subaru Miren Ahí está El Twin 1000 Tunet Amarillito Muy muy chido Muy chido Así que Pues no sé Ustedes Qué opinan Qué comentan Bro que ya Estoy retornando Mucho Ya esta Ya la pasé Ya le di Vuelta Siento Ya me siento Mariano Tantas vueltas Y vueltas Así que Pues bueno Mis hermanos Yo creo que Hasta aquí Vamos a ir Terminando Esta cacería Porque lo bueno Ya lo encontré Miren Ese panquecito Está muy chido Muy chido Así que Pues bueno Creo que Ya no encuentro Más Ya vamos A finalizar Esto Porque Ya nos llegó El fin Hasta la vista Bye Agepicoletor 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 Agepicoletor